Veamos este caso. 1. ¿Sabías que el artista urbano, el alfa, antes era conocido como, el alfa el talibán? Justo de la misma forma que se autodenominan los terroristas islámicos. Muy sospechoso. Y desde personas desesperadas acudieron el lunes al aeropuerto de la capital afgana, que pasó a estar controlada por los talibanes. 2. El alfa el talibán, mi papá el buh. 2. ¿Sabías que la primera canción que pegó el alfa llevaba por título, coche bomba? ¿Y que usan los talibanes para realizar atentados terroristas? Sí, exactamente, coche bombas. ¿Y a qué persona le quemaron un carro hace poco? 3. ¿Sabías que el alfa en una ocasión mencionó en una de sus canciones, que su familia es de marmo lejos? Sí, así es. Si la escuchamos detenidamente, él admite indiscretamente que su familia es de marmo, lejos, es decir de lejos, exactamente como Afganistán queda de Dominicana, muy lejos. Impactante. 4. En una ocasión desde el oriente medio y frente a nuestras narices, el alfa proclamó su amor por alá en el idioma natal de sus ancestros, el árabe, y vestido con indumentaria musulmana y no nos dimos cuenta. 5. ¿Por qué el alfa usa lentes de sol de noche? ¿Qué oculta? ¿Por qué no muestra a su esposa justo como acostumbran los talibanes? ¿Por qué usa turbantes? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué no ha grabado con el mayor? ¿Y lo más importante quién le quiere hacer daño a Ligua? Esas son las preguntas sin respuestas que no dejan dormir a 9 de cada 10 dominicanos. Y esperamos pronto respuestas. Esta historia continuará.